Estamos aquí con los anuncios que se hicieron, obras de todo tipo, compromisos que asumimos con el Gobernador para reactivar una obra muy importante como era la Ruta 11, hoy en tres tramos en plena ejecución, pero también el compromiso de iniciar una ruta muy importante que el Gobernador me había mencionado en varias oportunidades, que es la Ruta 23. Pero también vinimos a poner en marcha y a terminar de concretar proyectos que también habíamos mencionado allá por enero, el sistema de agua para Laguna Blanca o el de Clorinda, recuerdo que el Gobernador lo mencionó especialmente en aquella visita porque si no, no íbamos a poder ir a Clorinda a visitarlo y por supuesto que era un compromiso que ya se está materializando. Y lo mismo con una obra de ingeniería importante para poder integrar el polo científico-tecnológico, lo fuimos a visitar, nos explicaron la necesidad de construir ese puente y la posibilidad de avanzar rápidamente con este viaducto sobrelevado allí en la avenida Néstor Kirchner y la circunvalación. Y de la mano de todo eso fuimos avanzando. Y hoy estamos con esas obras, pero traemos nuevas obras. Estamos ejecutando lo que firmamos en aquella visita en enero, lo que firmamos con el señor Presidente de la Nación en mayo, pero venimos también a firmar nuevos compromisos y nuevos acuerdos que tienen que ver con obras vinculadas al río Pilcomayo. El gobernador me lo mostró en enero en el mapa y me explicó cuál era el problema que tenía la provincia de Formosa y se detuvo especialmente transmitiéndome para que yo entienda la problemática y la potencia de ese río para bien de la provincia, pero también con el perjuicio si no había una obra de ingeniería como la que estamos hoy firmando e iniciando. Y todo lo que tiene que ver con las obras de agua y de cloaca que se mencionaron y que recién Enrique describía. Y de la mano de eso también obras que Martín viene llevando adelante con los municipios para que también en cada rincón de la provincia de Formosa la obra pública sea una palanca de reconstrucción. Nosotros decimos que cada vez que ponemos en marcha una obra pública estamos generando empleo nuevo, estamos generando empleo genuino y no hay dudas de que allí hay una prioridad muy importante. Gracias por ver el video.